¿Qué es el Cardenal Toribio? Como obispos en general y a huejo de una declaración del Papa en Panamá que dice que como Iglesia no tenemos ni avalamos ningún partido político y tampoco ningún candidato particular. Como Iglesia acompañamos el proceso electoral porque es un espacio democrático del país donde el país y la ciudadanía crecen en democracia y para nosotros como Iglesia la democracia es uno de los caminos importantes para vivir y aplicar la justicia y el crecimiento de un país. Entonces a partir de eso el señor Toribio Porco Ticón ha expresado un parecer que consideramos en este momento como un parecer suyo que respetamos y es propio de una persona como cualquiera de nosotros tenemos una postura. A nivel de Iglesia nos hacemos hijos en cambio del Papa que dice que la Iglesia como tal no apoya ni avala ningún partido político o candidato especial. ¿Es decir que no critican entonces las declaraciones del Toribio Porco Ticón? No, con mucho respeto hacia las personas, obviamente. Mucho respeto.